Este domingo se verá a cabo la tradicional Trova 2023. El organizador hace una cordial invitación a toda la sociedad para que se una a este gran evento musical. Para invitarlos que asistan al Teatro Echeverría y que nos apoyen porque vamos a presentar yo creo que los mejores trovadores de Fresnillo. Nos van a acompañar, yo creo que los padrinos es el cuarteto mejor organizado y es el más antiguo de los pioneros. Va a estar un grupo que se llama los de Santa Cecilia, pero le pusimos son de Santa Cecilia porque van a tocar son cubano. Va a estar el rockero, el rockero es el único, yo creo que él y yo de los trovadores que andamos trabajando en los bares, en las cantinas, que vivimos de esto al cien. Y va a estar un trío de Arturo García, se llama Trío Valencia. Y también va a estar un cuarteto, se llama Cuarteto Azteca. Va a estar Carlitos Castruita, que él canta como estilo José José, canta muy bonito. Y de Plateros tenemos a Javier Sáenz, también nos va a acompañar. Me falta un muchacho que se llama Axel. Axel va a representar a, ahora sé que es su abuelito, a don Antonio Barajas, también de los pioneros de la trova. Y Beto Rodríguez Roldán. Y este cuate, pues canta muchas obras muy bonitas y lo he escuchado cantar hasta en catalán. Es muy... Y yo conozco casi a todos los trovadores de Fresnillo y yo creo que estos son los mejores. Y algunos si no van a estar es porque no quisieron estar, no porque no se les haya invitado. Y pues invitar a toda la gente que nos haga favor de acompañarnos y yo sé que se la van a pasar unas dos horitas muy a gusto en el Teatro Echeverría. El día 3 a las 5 de la tarde, el próximo domingo. Entrada gratis totalmente. Esto nada más lo hacemos por cada año y por amor al arte de trovadores de Fresnillo para Fresnillo. Ahora sí que sin ustedes no se puede lograr todo esto. Son imágenes de Marlene Hernández, informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez. ¡Gracias!